Asesinan a tiros a un entrenador en pleno partido de fútbol en Ciudad Obregón, Sonora, México. Comenzamos con el vídeo. Y es que un partido de fútbol amateu en Ciudad Obregón, Sonora, tuvo que ser interrumpido por el trágico ataque de un grupo de sujetos armados que cobró la vida de un hombre y dejó a otro con lesiones por impacto de bala. La agresión en cuestión tuvo lugar la noche del 19 de julio, en un campo de la unidad deportiva KGM, ubicada sobre el Valle María Greber, entre Lázaro Cárdenas y Belisario Domínguez, en la colonia KGM. Alrededor de las 9.20 de la noche, cuando el juego estaba en curso, uno de los entrenadores identificado como Jorge Alberto N, alias el Pelirrojo de 44 años, fue literalmente acribillado. El momento en que ocurrió el homicidio fue captado en vídeo, ya que el partido fue transmitido en vivo a través de las redes sociales del equipo Sindicato de Gamesa, uno de los que disputaba el encuentro. Poco más de una hora después de haberse iniciado el enfrentamiento entre dicho conjunto y el sindicato de Coca-Cola, uno de los jugadores quedó tendido en la cancha, por lo que el árbitro interrumpió las acciones, fue durante esa pausa, cuando se escucharon en torno a 10 detonaciones de arma de fuego. Ante el estruendo, los jugadores se voltearon de inmediato al área en donde se perpetró el ataque y el silbante ordenó el fin del partido. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.